Plata Kart Llegó Super Coke Solo 6 tapas marcadas con la letra R Y ya ganás una espectacular Super Coke Además, viene este sobre sorpresa Y adentro, ¡qué sorpresa! La posibilidad de ganar un superpremio de la Super Coke No, no me digan que también ¡Sí! También autos Chevrolet Cadet 0 kilómetro Y por 6 tapas, ¡nada más! Dale, apurate a completar tu colección de Super Cokes Porque con estos premios, ¡hasta los grandes quieren ganar! Otro desafío, sí, sí Por pocos días, su malla cuesta 20% menos Otro desafío, sí, sí 20% y páguela como quiera, contado o crédito Mañana, a partir de las 21 horas Escuche por este canal La Recontra Cadena El chupete ya fue Ahora es la mamadera Y por desuelo te la da con cada alfajor El sabor con más onda Portezuelo Es mucho más Bienvenidos al mundo del hombre y la máquina Un mundo que se abre a todos Y que presenta un universo infinito de posibilidades y aplicaciones Un mundo con más de un millón de programas Para desarrollar sin barreras Pensamientos e inteligencia Bienvenidos al mundo de PC Mind Importa y respalda Texas Servicio total en computación Vuelve el éxito del 91 Brisa, el lavado con frescura Continúa premiando a la familia uruguaya Ahora Brisa regala 10 días gratis Para 4 personas en Disney World Calca Brisa del propio jabón Y deposita cuantos calcos quieras en supermercados O en Sudilever 33 12 69 Calca y viaja a Disney World Con Brisa El lavado con frescura Esta gente Está preparándose para encuentros cercanos Muy convenientes Ahora también En las páginas amarillas Turnos de farmacias Turnos de estaciones de servicio Guía de fax Y cupones de descuento Para comprar mejor y más barato Siga utilizando las páginas amarillas El nuevo ejemplar ya está a su alcance Porque juntos estamos renovando la flota El 5 de diciembre Festejamos juntos A lo largo del 18 de julio Festejemos juntos vecinos Festejemos Bienvenidos al mundo del hombre y la máquina Un mundo que se abre a todos Y que hasta el 10 de diciembre en forma promocional Regala un joystick de juegos Más 100 programas Bienvenidos al mundo De PC Man Aquí finaliza el horario de protección al mayor Ataca, Dolfito ¿Por qué ahora con cada Dolfito Te llevas un juguete de regalo? Sí, un juguete de regalo Día presenta las más modernas salas de ensayo Estilo Madonna Estilo Pavarotti Estilo propio Cerramientos de cristal Resistentes, funcionales, exclusivos VIA Todos los cristales del mundo Todo Lois La colección más completa De prendas importadas y de selecta producción nacional Para hombres, damas y niños Está esperándote en la cadena de llinerías Starpoint Precios sorpresa E inigualables créditos y contados Otro desafío A partir de las 21 horas Escuche por este canal La Recontracadena No, no cabemos los dos Tú te irás del pueblo No lo haré Sí, lo harás No lo haré Si algo le cae mal Uvasal Antiácido digestivo Refrescante estomacal Calidad Sterling Calidad Sterling they are Gracias por ver el video.